Hola, de pronto estoy aquí ya haciendo tiempo para que me dé bien el sueño, mientras, yo no puedo estar sin hacer nada, oigan ya, bueno, he estado sumamente triste, la verdad es que si, tuve ratos tristes, muy tristes, y como que adrede yo buscaba ver cosas que me pusieran triste. Por fortuna, le hablé a mi psicóloga, tan linda, en domingo, me atendió, le comenté lo que había estado haciendo, en la producción yo tuve, pues no problema, pero alguien me faltó al respeto, alguien me dijo India, yo, pues se supone que estoy acostumbrada, y en su momento no me molestó, pero después estaba muy triste, muy triste, tan triste que renuncié, pero bueno, no, no se podía. Entonces la doctora me dijo que, que este, bueno, que que había yo hecho y demás, le comenté de mí, de estos videos que he estado haciendo, y obviamente me dijo, pues es eso, definitivamente que es eso, y se metió a verlos, y me dijo que estaba bien, vamos, decía, mucho mejor que estuvieran en privados, que los grabaras nada más para ti, pero como quieras. Entonces, ella ya tomó sus notas, porque la situación con este vejestorio, pues yo ya había dicho que a mí me ha costado mucho trabajo hablarlo, creo que lo hablo mucho, lo he hablado mucho, hasta que mi esposo y con toda la razón del mundo me dijo, ya basta, ¿no? Entonces, entonces me dijo ella, bueno, como tú te sientas, si es demasiado para ti, para, porque estás trabajando. Bueno, se comunicó conmigo hace rato, el maestro Gustavo Velázquez, el autor de La Renta. Yo, yo quise contactarme con él, porque en el video de la entrevista con Esli, yo comenté algo al respecto de un taller de composición, que el maestro Velázquez sabe que existió, pero bueno, que él dijo que un fan de Gloria Trevi le puso, pues dijo que el fragmento de la entrevista, entonces él dijo, no, que no me lo informen y todo eso, que el autor de La Renta es él, yo no lo sabía, porque les repito, yo no compro discos, nunca compré cosas de Gloria, les soy sincera, yo no fui una fan así, empatizo con ella como ser humano, bueno, vaya, pero a mí nunca me gustó, digo, no, así una cosa, que la vomite, no, no, pero su voz y su forma de cantar, no, las canciones, sí. Entonces, para mí, bueno, fue un honor y un placer, ya nos pusimos de acuerdo, yo voy a grabar ahí con él, me va a hacer algunos arreglitos, quiero grabar una canción que le compuse a la Virgen de Guadalupe, yo cada año le canto a la Virgen de Guadalupe y me hago un videíto, ay, todo loco, todo chafa, si quieren, pero yo siempre. Bueno, comentarios y eso, pues no sé si los haya, aún así, pues no los debo, ahí sí me hizo mucho hincapié, no te metas a dimes y diretes con nadie y todo esto, ¿no? Entonces, fue muy difícil, sobre todo este último, de que yo iba también, algo así, de que yo iba a tener mi clan, esta situación de Claudia, que, pues, yo se la llegué a platicar a mi esposo, pero bueno, habló tanto que mi esposo me dijo que no la recordaba, pero bueno, vio las fotos, incluso las fotos que se le hicieron a ella, pues, para que se vendiera a ella como modelo. Bueno, la vio hoy, le impresionó como se veía, hubo que buscar nombre en bodegas, porque yo tengo mucho material, o sea, vestuario y demás, y bueno, como aquí está bien chiquito, está muy bien para nosotros. Entonces, mi esposo decidió rentar, alquilar una bodega para guardar ciertas cosas, de las que, francamente, yo creo que ya me voy a deshacer, porque a mí no me gusta guardar tanto. Tenemos otra casa, en el barrio de San Jacinto, allá por San Ángel. Durante la pandemia, pues bueno, hubo problemas, sí, pero una vez que las cosas ya empezaron a agarrar su ritmo, pues bueno, la volvimos a rentar, y es que en ese barrio se venden muchas, muchas antigüedades y artesanías, y en este caso, se las rentamos a unos peruanos que hacen unas maravillas, maravillas. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, este espejo, no me digan que no les gusta, es hoja de plata y obsidiana. Imagínense nada más las maravillas que hacen. Yo sí alcancé a regalarle a mi mamá un espejo de esos, porque ella dijo que ese era el rey. A ella la hoja de oro como este, no, no. Sí le gustaba, pero no dijo que ese era el rey, y entonces yo mandé a hacerle una réplica con estos muchachos. Bueno, y allá en San Jacinto es un caserón, pero bueno, sí nos deja más, obviamente, el rentarlo, para negocio más que para vivienda. El barrio de San Jacinto es donde antes se olían a hacerse las novelas, tanto de Televisa como de TV Azteca, pero bueno, ya la comunidad se unió y decidieron que ya no, que ya no más, que agradecían mucho que les gustara el barrio, pero que ya no más telenovelas. Bueno, haber hablado de la historia de Claudia, creo que eso sí me dejó, pues algo, algo removió en mí, y yo estuve un poquito triste, como un poquito sensible, como que lloraba cada rato. Bueno, aparte que las escenas que estoy haciendo en la película no requiere que esté uno muy contento. Bueno, después de esto, de lo de Claudia, yo me brinqué, obviamente, muchas cosas. Voy a hablar de la dieta. En algún momento yo tenía unas revistas de Cosmopolitan y yo veía que en las revistas solamente hablaban de bajar de peso. Todas las revistas hablaban de bajar de peso. Yo no me fijaba en el peso, yo simplemente aceptaba que yo era una flaca, una fea, una otra. Entonces, una vez encontré en una revista Cosmopolitan que anunciaban en otra revista Cosmopolitan que decía, demasiado flaca, plan de ataque para que te salgan esas curvas. Y ahí fui a buscar a los estanquillos, estaba yo en Cuernavaca, vaya que anduve, yo anduve en muchas partes de la República, y se llamaba Dietas y Ejercicios. Bueno, esa revista teníamos, yo todavía no conocía a ese viejo, y las revistas ahí las tenía, un día me acordé que la tenía, la busqué, y se me ocurrió decir, bueno, voy a empezar a, a, pues, a hacer esta dieta para que me salgan las curvas. Y me dice el VGT, ¿y quién te dijo? que tú necesitas un plan de ataque para que te salgas con las curvas. Al contrario. Yo mido 1.52 de estatura y pesaba 47 kilos. En ese, sí, 47. Me acuerdo que yo me comparaba mucho con Pablina Rubio, no porque lo linda de ella, no, 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 no. De que ella siempre fue muy flaquita. Y me imagino que, pues, por la estatura, era todavía más delgada. Bueno, entonces, decía, esto te engorda, esto te engorda, esto te engorda, y ese día mi comida fue un té de manzanilla sin azúcar. Al siguiente día, un té de manzanilla sin azúcar y al siguiente día, un té de manzanilla sin azúcar. Estaba trabajando en Puebla, que me llamaban bien seguido a ese lugar. Yo tenía ahí ya mis, a mi club de fans, que les decían las qué, las Barbies, creo. Que eran puras señoras ya, señoras divorciadas. Eran tan fans, tan fans, tan lindas, que una de ellas la operaron de que le cayó cáncer en los dos senos. Y yo la veía así, casi decía, vengo con todo y los drenos. Es decir, que ya que la habían operado, algo le estaba drenando, y así con todo y drenos. No, Dios mío, yo no sería fan a ese grado. No, no, no. Bueno. Estas mujeres, benditas sean, empezaron a notar que yo estaba bajando demasiado de peso. O sea, me decían, sí, ya sabemos que eres delgada, sí, todo eso, pero estás exagerando. Porque a mí mi dieta era cero, ya cero, cero. Aparte de que me empezó a poner a hacer ejercicio. ¿Qué hacía el Sergio Androide? Pues también les hacía eso, ¿no? Qué terrible. Bueno. Cuando yo me iba a Puebla, ahí sí me acompañaba el vejete. Este matrimonio de Lalo y Estela, el lugar se llamaba Estelaris por Estela. Una chava de mucha lana. Sus padres tenían ranchos, haciendas. Y a Estela, bueno, se compró ese esposo, digamos, porque era un cantante él. Pero bueno, como matrimonio, mientras duraron, fue un matrimonio lindo. Eran gente linda, muy linda. Entonces me hospedaban en la casa de ellos, que eran un rancho un poquito a las afueras de Puebla. Yo llegué a pescar alguna alergia porque había muchos gatos. Pero bueno, eso era lo de ellos. Me trataban muy bien. Llegaban con... En Puebla se come algo que le llaman semitas. Carnitas con semitas. Decían, no, ella no puede comer ni carnitas, ni semitas. Como tenía el óxico así el pinche viejo. Decía a las chicas de servicio, háganle un té de manzanilla sin azúcar. Otro té de manzanilla sin azúcar. Yo ya empezaba a sentirme francamente mal. Yo creo que cualquier persona que esté viendo esto, imaginarse que ya llevas una semana solamente tomando té de manzanilla sin azúcar, te empieces a sentir muy, pero que muy mal. Eran tan lindas las chicas de servicio que una de ellas se puso a hervir huevos. Una de esas se asoma a mí de cámara, me hace así y me dijo, te tengo unos huevos cocidos ahí. Entonces, ahí voy, el vejete, según yo estaba dormido, me fui a la cocina, la chica peló los huevos y estaría yo así a punto de meterme el huevo a la boca. Cuando llegue el viejo me dijo, alto ahí, marrana. Vamos a tragar. La chica sí se le puso al brinco y le dijo, señor, es que la señora está muy mal. O sea, yo la veo muy delgada. Y le dijo, no, nada de delgada. Es una marrana. Si acaso alguna vez me comía yo una galletita de, de, no sé, no entendía una galletita que decía, no, que esto no sube. Porque Estela sí estaba en regímenes de, para bajar de peso. Me decía, no, esto no tengo, de soda. No me acuerdo. Pero una galleta, yo tenía hambre. Yo llegué a quedar desmayada, así, inconsciente en el escenario. Y yo creo que eso a ningún empresario le encanta. Entonces, bueno, esa vez, bueno, se cancela el show. Yo nada más trabajaba ahí, viernes y sábado. Yo me pagaban muy, pero muy bien. No me acuerdo cuánto. Pero yo con esos dos días tenía para no trabajar en toda la semana. Entonces, obviamente que hacía mis trampitas, pero era realmente muy poquito, muy poquito. Empecé a notar que, que sí, o sea, de por sí yo ya era muy flaca, pero la ropa ya, vaya, me nadaba, o sea, ya no tenía un aspecto saludable. No es lo mismo estar delgada por, 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 porque estás en un buen régimen o porque haces ejercicio a por no comer un té de manzanilla sin azúcar de desayuno, un té de manzanilla, todos los tés de manzanilla que yo quisiera. Todos. Pero nada más eso, pues está cabrón, no sé, el cuerpo necesita fibra, no sé, vitaminas, minerales, yo qué sé, muchas cosas. Entonces, eh, ay, qué fuerte es esto. Eh, llegado un momento, ya no tenía fuerzas para cantar, obviamente ya la energía no era la misma y con este matrimonio que eran mis amigos, un día yo les dije, ayúdenme, ayúdenme por lo que más quieran, estoy muriendo, me hambre. Dijimos, ya lo vimos y de hecho, no nada más las Barbies están protestando, está protestando la audiencia entera. esa mujer tiene cinco minutos para caer muerta y para ese entonces ya era tal el dominio que yo nada más hacía mi trabajo en el escenario y como él era mi representante, el señor nada más iba a cobrar, no me decía, oye, aquí está tu dinero, no, 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 o sea, él iba a cobrar y ya, si yo quería algo, comprarme algo y esto, pues obvio, a veces si se lo pedía, oye, mira, quiero un helado, qué pasa, no me podía comprar nada, nada, y cuando digo nada es nada, vestuario y eso sí, así como ven a mí aquí guardando, así, al señor le gustaba bordar, entonces comprabamos vestidos y los decorábamos, pues hacían algún ajuste y todo eso y la verdad es que por vestuario no, 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 nunca me llegaron así, oye, qué mala producción tienes, no, 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 la verdad es que sí tenía yo una muy buena producción y ahí sí, la gente se entretenía, le gustaba, le gustaba bordar, pero yo ganaba tanta lana que yo bien pude pagarme un vestuarista, yo podía pagar incluso a Mitzi, yo creo que lo pude haber hecho nunca, nunca lo pude, me estaba viendo la historia de Mitzi, me estaba poniendo muy triste porque yo a Mitzi lo conocí de cuando aún no era Mitzi, bueno, ya me decía, bueno, entonces les dije, ayúdenme por favor, yo estaba deshecha, muriéndome de hambre, entonces, bueno, era un sábado, va el vejete, intenta cobrar y le pagan y le dicen, si le tira y sigue a dieta, ya no la traigas, ¿cómo? pero si somos amigos, porque vaya que eran amigos de nosotros, sí, pero es que si seremos muy amigos, yo te sigo estimando y lastimamos mucho a ella también, pero la clientela está protestando, el que ella se me haya desmayado ahí en el escenario no es un espectáculo muy agradable y aquí la gente viene y paga por divertirse, no por ver a gente que se desmaya y se convulsiona, aquí si yo tengo que cuidar mi negocio y va primero mi negocio que la amistad te estimaría y todo, bueno, pues este monstruo dijo, entonces, es por lo de la dieta, sí, pero que no ves que marrana está, yo no veo ninguna marrana, la gente se está quejando porque se ve extremadamente delgada y hasta enferma, bueno, dijo, está bien, o sea, no dijo, bueno, pues ya nos vamos o algo, no se le ocurrió seguirme torturando acá en México, sino que dijo, pues la dieta la rompe en este momento, puedo pedir, porque nos invitaban, yo tenía derecho a comer lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, entonces, porque había empresas que sí nos limitaban el, digamos, el presupuesto de los alimentos con ellos, no porque ellos eran nuestros amigos, y si algo tenía este tipo, pues era un abusivito, dice, le mando traer una cena, Leti, sí, dice, pidió, dice, un pollo, que me traigan un pollo rostizado, le dijo, la Lucía, ahorita mandamos al chofer a que vaya por un pollo rostizado, voy a querer 20 tacos, no sé, si de cabeza, de tripa, no sé qué, yo no, hasta la fecha no como yo ese tipo de tacos, y el tipo, van 20, creo, es de lo que me acuerdo, pero creo que pidió postres, creo que una gelatina así de mosaico, no sé, de la rabia que tenía, que no se solidarizaron con él para esta tortura, él les mostró su rabia y ellos lo dejaron hacer ese berrinche, viene el pollo, viene esa charola de tacos, yo me cambiaba en una oficina, no me tenía nunca en una oficinita, cuando yo llego a la oficina, a mí me golpeó el olor a comida, sobre todo el olor de los tacos, y me dijo, ahí está marrana, para que tragues, ya me dijo Lalo, porque así se llama Lalo, que si sigues a dieta, pues que mejor no vengas, o sea que te está corriendo, o sea que te quieren ver como una marrana asquerosa, así que vas a tragar, le arranca una pierna al pollo, me abre la boca, pero así como si no lo pudiera abrir yo, y encaja la pierna de pollo, de tal manera que yo me estaba asfixiando, y no sé si por lo que yo estaba tan débil, o la falta de oxígeno, yo perdía el sentido, no me acuerdo de nada, no sé si el VGT vio cuando me caí, porque yo ya no me di cuenta, cuando yo abrí los ojos, yo estaba en un hospital, con suero, un hospital así como que muy cool, digo los hospitales, pero era un hospital, digamos, de paga, así, dicen los empresarios, mis amigos, Lalo y Estela, que me encontraron con los ojos en blanco, con una pierna de pollo toda en la boca, y con espuma de un lado, todavía traía el traje de rumbera, porque yo terminaba mi show cantando tropical y me vestía de rumbera, me encontraron todavía con el traje de show, así, como que con vómito, pero espuma, pero los ojos en blanco, pero no sabían si estaba viva, y me llevaron de emergencia y me hospitalizaron. Tenía yo el destino tan torcido, yo tenía mi suerte tan negra, que cuando yo volví, el suero, el médico llega y me dice, ¿qué le pasa? ¿está usted loca? ¿tampoco está usted tan chamaquita para querer imitar a las jovencitas esas anoréxicas? Tampoco, o sea, sí sé que es un problema de jovencitas, pero usted no está ni tan chamaquita. Yo para ese momento pensaba que ya eso era normal, sí, como que échele más, dígame más, más, ¿qué más? Me dijo, ridícula, me dijo, me descalificó de muchas maneras, por ahí andaba y dijo, no, 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 pues si ella sí quiere comer. Dijo, es que su esposo, así dijeron, que a la vez de su representante él asegura que está gorda y le prohibió comer. Oh, perdón, que no sé qué. Me dijo, pues no puede comer por todo el tiempo que no ha comido. Tiene una colitis porque como su aparato digestivo ha estado trabajando con los puros jugos gástricos, ya se provocó una colitis. Es decir, que el intestino está inflamado. Yo tenía una panza pero vaya, inflada y dura. como un tambor. Entonces ahora voy a tener que bajar esa inflamación y para que su su aparato digestivo trabaje no le podemos meter una dieta normal. Va a empezar a comer con dieta líquida. Tráiganme lo que sea. Entonces me dieron gelatina, pan tostado, jugos de naranja no, porque por lo mismo que había trabajado con jugos de manzana, jugos de zanahoria, lo que fuera, fuera bueno. Yo seguí hospitalizada porque te digo, el hospital estaba muy nice, muy pues como lujoso, digamos. Y esta gente, bendita sea, ellos estaban corriendo con todos los gastos. Yo estaría bien como el cuarto día, pero dijeron, queremos que se quede un tiempo más. Que no esté en la casa, que esté aquí, que venga, que pueda bañarse, tranquila, que esté tranquila. Le dije, Lalo, sé que no voy a trabajar esta semana, me dijo, no, no, te vas a quedar aquí hasta que estés bien fortalecida y todo. O sea, después de la dieta líquida pasé a dieta blanda y de la dieta blanda pasé a la dieta normal. Aunque no funcionó y regreso a la dieta blanda porque mis intestinos estaban muy, muy inflamados. La digestión no estaba bien. El vejete, que no supo ya nada, se presenta el sábado, ya muy de madrugada, pensando, esta ya terminó el show, yo paso, me la mareo, x, 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 y paso a cobrar, ya, o sea, le digo que está bien, la perdono, o no sé qué pensaba decir, y ya. O sorpresa, cuando vio que estaba otro artista terminando el show, ¿dónde está Leti? Dijeron, está en el hospital. desde ese día que nos la dejaste ahí con los ojos en blanco, él dijo no haber visto nada que ojos en blanco ni nada, y se fue. Y fue al hospital. ahí se dio un quien vive con el doctor y él le dijo, es que no, porque ese señor discutía hasta con el papa, yo estoy segura, dijo, pues la estoy viendo, mira la barrigota que tiene, dijo, esa barrigota es lo inflamado que tiene los intestinos y no logro bajar la inflamación. Ella va a necesitar un tratamiento bien severo, va a tener que seguir pues un régimen que yo le voy a decir y ya más que para perder el peso es para ganarlo, pero más que nada que trabaje su digestión debidamente y correctamente. Usted que sabe de nutrición, o sea, si la puso a dieta, ¿dónde estaba su fibra? Fibra, fibra, la necesitaba. Le hizo muchos reclamos y le dijo, mire, tengo entendido que usted vive de esa mujer. Soy el médico de Lalo y de Estela hace años y me contaron todo y yo le pregunto, ¿por qué quiere usted matar a la gallina de los huevos de oro? No saben lo que yo sentí al ver esa serie que ya no quiero ver cuando vi que un capítulo se llama así. La respuesta del Señor dijo es porque la odio, porque no tiene idea de cuánto la odio, porque usted no sabe lo que esa mujer es capaz de hacer. Esa mujer destruyó mi vida, destruyó mi matrimonio. destruyó una vida estable que yo tenía. Decía, tengo dos hijas preciosas que son pequeñitas, una tiene siete y la otra tiene ocho años y por su culpa, porque ella se metió en el matrimonio, por eso lo que más anhelo es verla muerta. a lo que el médico le dijo, ajá, usted la quiere ver muerta y usted de dónde va a sacar dinero porque usted no trabaja o sí. Él dijo, no, o sea, no tengo un trabajo como el de usted pero por lo mismo que estoy en el medio y todo esto, estoy conociendo mujeres y pienso hacer un grupo para manejarlo. Era cuando empezaba el table dance y dijo que ya tenía un grupo de chicas que por cierto yo fue que las conocí yo se las presenté dijo yo voy a manejar a esas chicas que son mil veces superior a esa estúpida porque son muy hermosas salían en un programa de televisión que se llamaba Íntimamente Shanique este el médico no se me olvida ah son infinitamente superiores son estas jovencitas que viven de enseñar las nalgas cuando ella me dicen que es una cantante que yo no tiene nada de malo las chicas estas que hacían table dance porque a veces tenían que hacer eso para pagarse su escuela y todo eso no 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 creo que alguien valga más que nadie o sea cada quien se defiende con las armas que Dios le da y si si las manejo que gusto me dio cuando una de ellas porque estas chamacas no eran tontas cuando me llego bien madreado supe quien quien lo hizo yo no me metí no se en que no se pusieron de acuerdo y llegó golpeado una de ellas hoy día es la viuda de Valentín Trujillo Scarlett se llama ella vive en Mérida y me decía que estimaba mucho al señor por este y así asado y así fue como continúa mi historia